¿Qué tal amigos? Soy Marino Millán y quiero cursar la invitación a un evento realmente maravilloso que es el sexto festival de literatura de nuestra biblioteca departamental que tenemos pues el concurso de grandes escritores y que desde luego pues es un acontecimiento de índole nacional. De tal forma que quedan invitados, ustedes podrán acompañarnos a través de nuestro canal regional de Terepacífico es una invitación de la gobernación del Valle del Cauca y a través de todas las redes sociales de nuestra biblioteca departamental Vamos a pillarnos porque se trata de Oiga, Mire, Lea en esta oportunidad con motivo del sexto festival de literatura Los esperamos Gracias